que se concentrarán el día miércoles, un poco más densas para el día jueves y habrá descenso en las temperaturas mínimas entre 9, 7 y 6 grados también para el próximo jueves. Además hay una visibilidad que se mantiene en 16 kilómetros, porcentaje de humedad del 75% y nubosidades que continuarán siendo prácticamente nulas por lo menos para el día de hoy con una probabilidad de precipitaciones que se encuentra también prácticamente nula este día. Le recuerdo, va a haber un ambiente caluroso, fuerza de los vientos que se mantiene en 5 kilómetros por hora y una presión atmosférica un poco elevada de 1,021 milibares. Además de que ya nos encontramos este día en el día 51 del año, donde tendremos un amanecer que se dará a las 7 con 18 minutos, una apuesta que se espera sea a las 18 horas con 50 y nos estará esperando luna nueva esta noche. En total tendremos una duración del sol de 11 horas con 32 minutos. Y cerramos la primera intervención del pronóstico del tiempo con nuestra imagen de satélite. Estará ingresando un nuevo sistema frontal, se espera que sea el número 30.